Hoy vamos a hablar de un medicamento que quizás hayas oído nombrar o que incluso hayas tomado alguna vez, el triptisol. ¿Qué es el triptisol? ¿Para qué sirve? ¿Qué efectos secundarios tiene? ¿Cómo se toma? ¿Y cómo se deja de tomar? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en este video. Quédate con nosotros y no te pierdas ningún detalle. El triptisol es el nombre comercial de un fármaco cuyo principio activo es la amitriptilina. Este principio activo forma parte de los antidepresivos denominados tricíclicos, que actúan aumentando los niveles de dos sustancias químicas en el cerebro, la noradrenalina y la serotonina. Estas sustancias están relacionadas con el estado de ánimo, la motivación, el estrés y la ansiedad. La serotonina de hecho se conoce como la hormona de la felicidad. El triptisol se utiliza principalmente para tratar la depresión en adultos, pero también tiene otros usos, como por ejemplo, aliviar el dolor neuropático, es decir, el dolor causado por lesiones o alteraciones en los nervios, como puede ocurrir en la diabetes, la fibromialgia o el herpes. Prevenir el dolor de cabeza crónico tipo tensional, que se caracteriza por una sensación de presión o peso en la frente, las sienes o la nuca. Prevenir la migraña, que es un tipo de dolor de cabeza intenso y pulsátil, que suele afectar a un lado de la cabeza y que puede ir acompañado de náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz o el sonido. Tratar la incontinencia urinaria en niños mayores de 6 años cuando no hay una causa orgánica que la explique. El triptisol también puede ayudar a mejorar el sueño, ya que tiene un efecto sedante. Sin embargo, no se debe usar como un somnífero, sino como parte de un tratamiento integral para la depresión o el dolor. Como todo medicamento, el triptisol puede tener efectos secundarios que varían según la persona y la dosis. Algunos de los más comunes son somnolencia, mareos, temblores, dolor de cabeza o visión borrosa, boca seca, náuseas, estreñimiento, diarrea o aumento del apetito, sudoración, aumento o disminución de peso, cambios en el sentido del gusto o en el deseo sexual, irritabilidad, ansiedad, confusión, alucinaciones o pesadillas. Estos efectos suelen ser leves y temporales y se puede reducir si se toma el medicamento por la noche, antes de acostarse y si se bebe mucha agua. No obstante, si los efectos son graves o persistentes, se debe consultar con el médico. El triptisol es un medicamento que requiere receta médica y que se debe tomarse siguiendo las indicaciones del profesional. La dosis y la duración del tratamiento dependen de cada caso, pero en general se recomienda empezar con una dosis baja e ir aumentándola gradualmente hasta alcanzar la dosis óptima. El triptisol no se debe suspender de forma brusca, sino que se debe ir disminuyendo la dosis poco a poco, siguiendo las instrucciones del médico. De lo contrario, se puede producir síntomas de abstinencia, como náuseas, vómitos, dolor de cabeza, ansiedad, insomnio o irritabilidad. El triptisol tampoco se debe combinar con otros medicamentos, como el alcohol triptisol o las drogas, ya que puede aumentar el riesgo de efectos adversos o de interacciones peligrosas. Por ejemplo, el triptisol puede potenciar el efecto de los anticoagulantes, los antihipertensivos, los antidiabéticos o los anestésicos. Por eso, se debe informar al médico de todos los medicamentos que se estén tomando, incluyendo los de venta libre, los suplementos o las plantas medicinales. El triptisol es un medicamento eficaz y seguro, siempre que se use bajo supervisión médica y siguiendo las recomendaciones. Sin embargo, no es la única opción para tratar la depresión, el dolor o los problemas de sueño. Existen otras alternativas como la psicoterapia, la fisioterapia, la relajación, la meditación o los hábitos de vida saludable, que pueden complementar o sustituir el tratamiento farmacológico según sea el caso. Esperamos que este video te haya sido útil e interesante. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en dejárnoslas en los comentarios. Y si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para no perderte ningún video.